Buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de Vistazo Noticioso en este viernes. Yomaya, llegó el viernes, viernes 29 de noviembre del 2019. Una fecha que muchas personas están esperando por ser fin de año, día de cobro. Y día de Black Friday comercialmente. Así es. Bueno, pues para nosotros es un placer que usted esté en sintonía en este día para ponerse al tanto de lo más relevante ocurrido en todo el país y a nivel internacional. Iniciamos, como todos los días, con el versículo del día, Ruth. Claro que sí. El versículo del día nos lleva hoy a San Juan 3, 17. Un versículo que particularmente me gusta mucho porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea a salvo por él. Así iniciamos con De Trascendencia. Visita periódica como medida de coerción le fue impuesta anoche al ex procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial, Duarte. Oáscar Fernández, acusado de violencia de género. La medida fue impuesta por un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en ese distrito judicial. Al salir de la audiencia, Fernández expresó satisfacción por la medida impuesta porque dice es parte de lo que el sistema debe hacer en estos casos. Sin embargo, denunció un supuesto plan que se ha orquestado por sectores oscuros dentro del Ministerio Público y que habría iniciado desde que se realizó un allanamiento en su vivienda en febrero del 2017. Fernández fue detenido por una patrulla del Sistema de Emergencias y Seguridad 911 tras una llamada anónima que hiciera a un vecino luego de que se escuchara una discusión entre su esposa Yesenia Altagracia Cruz y este. Posteriormente, anunció su renuncia a la carrera del Ministerio Público y con esto a su cargo de Procurador General de la Corte de Apelación de la Provincia, Duarte. De su lado, Cruz ha desmentido que sufriera algún tipo de violencia. El Ministerio Público había pedido un año de prisión preventiva contra Fernández, pero no le fue concedida, ya que la supuesta víctima no ha sido evaluada por el INASIF ni psicólogos de la Unidad de Violencia de Género para que expertos determinen si sufrió algún tipo de violencia. Ayer, tras su apresamiento y previo al conocimiento de medidas de coerción en su contra, alegando una persecución malsana, intenciones dañinas y malquerencias, presentó renuncia irrevocable e inmediata de sus funciones el Procurador General de la Corte de Apelación investigado por violencia de género. El licenciado Huáscar Antonio Fernández convocó a una rueda de prensa donde dio lectura a una carta que remitió al presidente del Consejo Superior del Ministerio Público y Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, donde presenta su dimisión del cargo. Fernández mostró su descontento por la forma en que funcionarios de esa institución han manejado el proceso en su contra, donde se le acusa de violencia física en contra de su pareja sentimental. Dijo que a raíz del incidente que se le acusa no ha recibido un trato afable por parte de sus compañeros de carrera. Escuchemos. Después de un cordial saludo, el motivo de la presente emisiva es manifestarle mi decisión irrevocable de renunciar a la carrera del Ministerio Público y a la función de Procurador General de la Corte de Apelación de este Departamento Judicial de San Francisco de Macoriza, de manera irrevocable e inmediata. Al tiempo que hago un paréntesis para decir que esta renuncia vale, hizo facto, la operatividad de su ejecución. No creo que sea necesario entrar en detalles del momento en que tomo esta decisión. Los acontecimientos que han ocurrido y que envuelven un aspecto familiar, que más que manos malintencionadas e inexpertas en el manejo de los asuntos del Ministerio Público han satanizado. Solo con la intención de hacer daño a una carrera, con más de tres décadas, es decir, 15 años por lo menos, de esos dedicados a la labor de fiscal de manera limpia. Entre tanto, la esposa del ex Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial, Duarte, Yesenia Altagracia Cruz, desmintió ayer que el funcionario la golpeara, como se habría informado, de manera errónea luego del incidente que protagonizaron ambos en su residencia, a donde una unidad del Sistema de Emergencias y Seguridad 911 acudió tras una llamada anónima. Cruz, que es la secretaria de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Duarte, aclaró que quien estaba alterada al momento del altercado era ella. Se culpa a sí misma de mantener la atención durante la discusión y de alzar la voz, por lo que los vecinos escucharon sus gritos. Sin embargo, sostiene que nunca fue agredida. La mujer, visiblemente nerviosa, mientras habla, no ha sido evaluada psicológicamente como demanda el procedimiento. La policía dice que hubo una agresión. No, no, me pueden ver, yo no tengo ninguna agresión. Yo estoy agredida. Él no me agredió muchísimo, eso verá conmigo. Yo era la que estaba alterada. O sea, que hubo una confusión realmente. Sí. Parece que yo escucharme muy alterada, alguien llamó a la policía, quizá se acercó a su visaje y iba a pasar antes, pues estaba pasando algo. Pero yo sí estaba alterada, él me decía que bajara el tono. La Policía Nacional apresó este jueves al homicida confeso de una mujer cuyo cadáver fue hallado en el interior del Hotel Sandra, en el sector San Martín, en Higüey, el pasado martes. Robinson Joseph, alias Legua, admitió haberle dado muerte a la joven María Joana Villavicencio Rodríguez, de 23 años, tras esta supuestamente sustraer un dinero que el detenido tenía en uno de los bolsillos del pantalón mientras se encontraba bañándose, según establece el informe policial. Alias Legua dijo que, al reclamarle sobre el dinero a la oxisa, ésta le fue encima con el casco de una botella y, en medio de un forcejeo, la última hiriéndola en el cuello. El hombre será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Y, en otra información, el Pleno de la Junta Central Electoral decidió este jueves utilizar el voto automatizado conjuntamente con el conteo manual en 17 demarcaciones con mayor complejidad para el escrutinio y la votación con boletas impresas en el resto del país. Los municipios son el Distrito Nacional, Higüey, San Francisco de Macorís, Moca, La Romana, La Vega, Bonao, Puerto Plata, Baní, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros, asimismo las zonas Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos. Serán utilizados 10.000 módulos de votación automatizada con conteo manual al 100% de los comprobantes en los colegios electorales de las localidades donde haya que escoger 13 o más regidores con sus respectivos suplentes. Estamos en 17 municipios con voto automatizado, conteo manual y transmisión de los resultados después que el conteo manual y difusión de los resultados en cada municipio después que todos los colegios terminan. En los otros municipios que no van con voto automatizado, no vamos con las boletas físicas. Hemos optado por estos municipios en particular porque tiene la característica de que para la aplicación del voto preferencial tiene más de 13 regidores cada uno de los cabellos, lo cual hace difícil que se implemente. Por otra parte, vamos con el tintado del dedo, nos vamos también con las huellas dactilares, en tanto la misma constituye un elemento biométrico para que la identidad del votante sea fortalecida. Estamos sometiendo a la consideración de los partidos políticos una compañía que resultó de las finalistas para la auditoría que es PKF Guzmán Tapia. Ellos habían puesto como convicción para ser contratados que los partidos... Entre tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, calificó como atinada y justa la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de aprobar el voto automatizado conjuntamente con el conteo manual en 10.000 colegios electorales para las elecciones municipales del 2020. El miembro del Comité Político del Partido Morado y delegado político suplente ante la Junta, Danilo Díaz, aseguró que la disposición es lo que procede para despejar cualquier duda sobre el proceso electoral con el sistema automatizado, al tiempo que afirmó que fue lo mismo que solicitó Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre. Díaz agregó que se ha montado una campaña para desacreditar a la Junta y al proceso comicial de febrero, pues no tienen posibilidad del triunfo, precisó al referirse a Fernández y a sus aliados. Por lo tanto, el Partido Revolucionario Moderno informó que analizarán la decisión de la Junta de utilizar el voto automatizado para las elecciones municipales de febrero del 2020. Así lo dijo el presidente del organismo, José Ignacio Paliza, quien reitera que las auditorías son imprescindibles para que la organización política apoye o no esa modalidad de votación. El PRM, mediante una misiva enviada al presidente de la Junta Central Electoral, sugirió al perito informático y analista argentino Héctor Teodoro Hernández para que realice la auditoría forense al sistema de voto automatizado. El partido agrega que sugiere que este proceso de auditoría sea revestido con la presencia de observadores como miembros de la OEA, participación ciudadana y expertos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como delegados de los diferentes partidos ante la Junta. Escuchemos a José Ignacio. Es importante para el Partido Revolucionario Moderno, y volvemos a reiterarlo, lo reiteramos en el día de ayer, en el transcurso de los plazos que se nos permitió para tratar sobre el voto automatizado, que las auditorías son indispensables para nosotros como organización política poder apoyar o no el sistema de voto automatizado, porque las auditorías nos permitirían a nosotros conocer defectos no deseados, de vulnerabilidades, de sus fortalezas y de sus condiciones. Y las auditorías tienen que practicarse, no solamente sobre los equipos y los procesos usados en las primarias del día 6, sino también tienen que utilizarse como consecuencia de los mismos procedimientos y de los mismos equipos que se utilizarán para las elecciones de febrero. Cambiando de información, evolucionan satisfactoriamente los turistas rusos y los dominicanos accidentados en la autovía del Coral el pasado martes, que se encuentran en diferentes centros de salud de Santo Domingo y Higüey. En el Centro Médico de la Universidad Central del Este, se encuentran ingresados 10 pacientes que fueron sometidos a distintos procedimientos quirúrgicos tras sufrir traumas y heridas. Uno de ellos está en la unidad de cuidados intensivos, recuperándose de forma satisfactoria, según afirmó el director médico de ese centro de salud, Carlos Tavares Rodríguez, quien añadió que se inició con la alimentación luego de rebasar las 48 horas del proceso quirúrgico de urgencia al que fue sometido. Mientras que dos turistas rusas, que fueron trasladadas al Centro Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimat, las mantienen, una en cuidados intensivos y la otra bajo cuidados medios, pero está en estado delicado todavía. Los demás accidentados están distribuidos en el Hospital Militar Ramón de Lara, tal es el caso del Dominicano y nueve rusos en el Centro Médico Sedano de Higüey, en tanto que el resto de los 39 heridos fueron dados de alta, así lo informó la directora provincial de la Alta Gracia, Durka Reyes. Y con estas informaciones nos vamos a una brevísima pausa comercial y luego retornamos con las criollas. Música 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 Vamos siempre caminando hacia adelante, Música 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 Solución. Y también de carnaval. Tienen que ir a ser entre del Caribe pa' gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrolla un montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad de corazón. Santiago es tan lindo, Santiago es hermoso. Abel Martínez, que este parque tiene orégano. Gracias por mantener la sintonía con Vistazo Noticioso. Vamos a Dajabón con un conflicto suscitado. Ayer donde miembros del ejército detonaron disparos y se enfrentaron a choferes del sindicato de transporte Dajabón las matas de Santa Cruz en el momento en que supuestamente el conductor de uno de los autobuses traficaba con haitianos indocumentados. La detención del chofer y su autobús desató la ira de los demás conductores que se negaban a reconocer estas acusaciones mientras reclamaban la libertad del hombre que no fue identificado de inmediato. Poco después el hombre fue dejado libre sin embargo el organismo se incautó del vehículo. Gracias a Carlos Bueno por esta información. La Policía Nacional y la Policía de la República de Haití asumieron ayer el compromiso de poner controles efectivos a través de la zona fronteriza con la provincia de Dajabón del trasiego hacia el vecino país de motocicletas, reces y caballos robados en territorio dominicano. A fin de coordinar esas acciones y por instrucciones del Director General de la Policía Nacional Mayor General Ney Aldrin Bautista el General de Brigada Boris Goico Campana Director Regional Noroeste se reunió por más de una hora con el Comandante de la Policía de Juana Méndez, Haití Teniente Coronel Concejal Vio Monchi La reunión donde también participaron el señor Arel, encargado de la seguridad de la zona franca Codevi y el Coronel Osvaldo Bobanagua Peña Comandante del Departamento de la Policía Nacional en Dajabón se abordaron además otros temas de interés bilateral para ambas regiones como brindar cooperación para apresar ciudadanos haitianos prófugos Entre tanto y a propósito del llamado Viernes Negro o Black Friday para los que escogen el término en inglés el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Comisión Militar y Policial Comipol dispuso el reforzamiento de las patrullas de protección, seguridad vial y ciudadana en las principales vías terrestres del país en las plazas comerciales y paradas de autobuses en las áreas metropolitanas del Distrito Nacional y Santiago por el Viernes Negro El personal de Comipol está brindando seguridad en las plazas comerciales y los corredores viales del Gran Santo Domingo reforzando para garantizar la seguridad ciudadana y evitar el robo y el saqueo El reforzamiento se realizó a partir del jueves 28 de noviembre hasta el próximo domingo 1 de diciembre El dispositivo de reforzamiento a las patrullas de vigilancia comenzó a operar en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional para controlar y supervisar niveles de protección en las zonas, plazas comerciales y área de responsabilidad de la Comisión Militar Cambiando de información la policía en La Vega apresó en la localidad Los Velasquitos del paraje El Limón al hombre que asesinó a su madre al golpearla con una mano de pilón en la localidad Jagua Gorda la noche del miércoles Modesto Pérez Coronado de 30 años fue detenido por las autoridades tras huir luego de darle muerte a su progenitora Eustaquia Coronado conocida en su sector como Paquita Se presume que el hijo de la víctima padece problemas mentales y según vecinos este habría cometido un asesinato en el centro psiquiátrico en el que estuvo recluido en esta ciudad de Santiago por un tiempo Señores, una mujer estaba dispuesta a amanecer debajo de la tarima donde este jueves se presentó el reconocido cantante Romeo Santos en Valverde para poder estar en primera fila por lo que se acomodó con sábana y almohada Sin embargo, la intención de la joven fanática cuya identidad no ha sido revelada no le fue posible ya que el equipo de logística y seguridad del evento la desalojó del lugar advirtiéndole sobre los riesgos que corría al estar debajo de la estructura El video que fue colgado en la cuenta de Lo Último RD en YouTube muestra a la mujer acomodarse, arropada y confesar al reportero que la entrevistaba sobre su intención de permanecer allí tan solo por estar cerca de su artista preferido La mujer dijo que viajó a Mau en la provincia de Valverde desde Villa Isabel en Puerto Plata Este jueves 28 el famoso cantante se presentó en esa provincia en un multitudinario evento como parte de su gira Utopía La Gira del Pueblo un espectáculo artístico gratis para los seguidores del cantante auspiciado por Grupo de Medios Telemicro El viernes Romeo se presentará o sea hoy en Dajabón mañana sábado estará en Montecristi y el domingo 1 de diciembre en Puerto Plata Y afortunadamente fue encontrada sana y salva la adolescente de 12 años que se encontraba desaparecida desde la noche del miércoles en Santo Domingo Rachel Casanova Collado fue encontrada por un ciudadano que la condujo hasta el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI Los familiares de la niña que la buscaban desesperadamente informaron a través de mensajes en una publicación en las redes sociales que la niña se encontraba en poder de las autoridades Algunos parientes se enquejaban de que no les permitían tener contacto con la niña mientras estaba bajo custodia del CONANI donde era entrevistada y evaluada Aquí viene otra información moradores y miembros de la Junta de Vecinos de Sabaneta esto en la provincia de La Vega denunciaron que varios comunicadores de medios locales están desinformando supuestamente a la población diciendo que están extrayendo material del río Camú para su comercialización cuando en realidad el gobierno a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI y con la autorización de Medio Ambiente está canalizando a la afluente para evitar que desceras de viviendas de allí ubicadas a las orillas de la afluente sean afectadas Los comunitarios en entrevista con el reportero Miguel Valdés solicitaron a las autoridades la construcción de un muro de contingción que les proteja ante posibles crecidas Escuchemos a los moradores lo que estamos haciendo es un trabajo comunitario porque nosotros vamos a desaparecer si eso no se hace y ustedes han hecho toma de lo que es el puente y lo que es el cauce nosotros lo que estamos pidiendo es que enderecen ese cauce para nosotros no desaparecer pero nosotros si buscan cuatro que no vengan a buscar cuatro porque nosotros no tenemos nosotros lo que tenemos es una comunidad mira uno de los más perjudicados que es el señor que su casa está suena con otro chin de agua que el río coja si no se hace esto nosotros vamos a desaparecer estas son pobres humildes personas que viven en la orilla del río porque no tienen donde vivir quisieran vivir en un apartamento bueno pero viven en la orilla del río y este trabajo que ustedes ven que se está haciendo aquí cubriendo la parte derecha del río es para que no salga por el gran Chufemín donde se ajogan una balsa de gente por ahí que se llevó hace un par de años toda la casa que estaba en la derecha del río al lado de Dique entonces los periodistas los que son serios que se hagan eco de este trabajo en favor del pueblo que es que lo necesitan el trabajo que se está realizando es para canalizar el río canalizando el río para este material se laiga a los lados y para este hay que sacarlo obligado porque no hay donde tirarlo se decía que estaban sacando material para la venta de aquí no, no es que aquí no se está vendiendo ningún material lo que pasa es que queremos la junta de regantes junto con los vegetaleros y todo el mundo estamos dispuestos que se canalicen el río incluso esta canalización deben de llevarla hasta ranchitos por lo menos con conciencia como se está haciendo como está hecho agradecemos a Miguel Valdés por enviarnos esta información y la que viene a continuación pues el director de la junta distrital de Tavera en La Vega José Ramón Valdés dio formal apertura a la segunda versión de la feria del pescado la cual dinamizará la economía y fortalecerá el distrito en el ámbito turístico la feria del pescado cuenta con el respaldo de decenas de empresas que apoyan la actividad pesquera en la zona una de las fuentes de ingresos de los moradores escuchemos al director de la junta distrital de Tavera José Ramón Valdés hablar sobre esta actividad la feria del pescado es un referente no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional e internacional es lo que yo he bautizado es el icono de esta región en este lugar hay más de 60 empresas participantes lo que significa que aquí se ha incrementado el nivel de confianza y estabilidad en esta feria que hoy inicia desde el ayuntamiento le hemos brindado el apoyo necesario para que la misma se desarrolle con un éxito el presidente de Haití Jovenel Moïse reiteró su llamado a la oposición a dialogar para llegar a acuerdos que permitan que el país salga de la crisis que se agudiza desde hace varios meses el mandatario con dos años y nueve meses en el poder pidió a los guardianes del sistema que le den una oportunidad al país asegurando que si hay que tomar decisiones difíciles él las tomará para que mejore las condiciones de vida de su pueblo el clima de inseguridad impera en el país regenteados por grupos de bandas armadas que controlan algunas partes de la capital entre ellas la barriada Bel Air donde unas 15 personas fueron masacradas varios sectores de la vida nacional afirman que algunas bandas armadas son financiadas por sectores enquistados en el poder Moes dijo que esta semana encabezó una reunión con el consejo de ministros ampliado y otra con el consejo superior de la policía nacional para tratar sobre las medidas que deben adaptarse para combatir la inseguridad y así nos vamos a una breve pausa pero antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba vistazo noticioso en instagram twitter y facebook también nos encuentran en youtube como vistazo noticioso donde a diario colocamos cada emisión de este programa de manera íntegra y actualizamos las principales informaciones así es recuerde que estamos en facebook a través de la cuenta de telecontacto canal 57 y es una vía para que usted esté en contacto también con esta emisión de vistazo noticioso vamos a una brevísima pausa en breve ya volvemos con redvistazo pues aquí se encuentra su editora lucía fernández vamos siempre caminando hacia adelante creciendo juntos abriendo nuevas puertas hacia nuevas metas más de 65 años creciendo junto a ti y llevándote las mejores soluciones un universo de beneficios bajo el mismo nombre eso somos y seguiremos siendo cooperativa la alta gracia el cooperativismo es solución Santiago está lindo Santiago está hermoso ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso por eso viene Santiago que es la ciudad corazón tierra de gente bonita de música y tradición una ciudad que respira el arte con emoción con sus hermosos murales llenan la imaginación Santiago está hermoso aquí yo tengo el mío mi amor Abel Martínez es tierra de campeones y también de carnaval y el rey va a ser entre del Caribe para gozar yo siempre siento orgulloso de ver linda mi ciudad un sueño de Abel Martínez hecho realidad Santiago es impresionante y avanza de sol a sol ahora se vive en orden y desarrolla un montón su gente vive el orgullo y expresa todo pulmón y es que Santiago es Santiago la ciudad de corazón Santiago está lindo Santiago es hermoso Abel Martínez para comer como en casa Tropical Lounge nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos no hay nada igual Tropical Lounge con el más variado menú plato del día y nuestro sabroso mofongo delivery al 809-576-2192 calle 7 casi esquina 27 de febrero Las Colinas Santiago Lago Tropical Lounge donde comer es un gusto como cada viernes tenemos en nuestro estudio a la editora de Red Vistazo Lucía Fernández para que nos cuente qué se mueve en las redes sociales qué ha impactado y qué ha traído mucha reacción así es ya se va a enterar saludos Lucy ¿cómo estás? Buenas tardes chicas encantada de saludarles como todos los viernes y compartir las informaciones del mundo digital tanto en el ámbito internacional como nacional en República Dominicana la noche de ayer todos conocimos que el merenguero urbano conocido como Omega sufrió un accidente precisamente en esta ciudad de Santiago tal y como vemos en las imágenes él chocó su nuevo Lamborghini que había adquirido hace aproximadamente un mes esto fue muy comentado en las redes sociales partiendo que el vehículo es relativamente nuevo y es excesivamente costoso gracias a Dios no hubo lecciones humanas que lamentar tanto el artista como la otra parte involucrada en el accidente no sufrieron lecciones que lo llevaran al hospital obviamente sí para requerimiento y confirmar que todo estuviera bien cabe destacar que lo importante de comentar sobre lo sucedido del accidente es que el merenguero urbano se encuentra bajo libertad condicional ustedes saben que cuando una persona está en esa condición debe tener un comportamiento perfecto y es ahí lo que se debe determinar primero si él era quien estaba manejando y segundo si fue un accidente o él cometió alguna infracción de tránsito esto está en veremos en otra información en el ámbito internacional es lamentable informar que en la semana específicamente día martes falleció el koala que la semana pasada se hizo viral el rescate cuando se estaba reduciendo el incendio forestal en Australia esto lo dio a conocer la organización de animales que tenía bajo su cargo el cuidado de el koala esta muerte del animalito fue muy comentada en las redes sociales porque había tocado el corazón son de todos los internautas la forma en el cual fue recatado la semana pasada en otra información también en el ámbito internacional se hizo viral en las redes sociales podemos decir que fue la imagen viral de la semana una fotografía que compartió el nieto de un anciano que falleció pues este días antes estaba ingresado en un hospital en Estados Unidos y había convocado a una reunión con toda su familia pues tenía un deseo antes de morir porque ya tenía cáncer de colo en una faceta terminal y este fue tomarse una cerveza con sus hijos nietos y esposa sin pensar que la imagen se haría viral en las redes sociales causando muchas reacciones por parte de los internautas la fotografía tiene alrededor de 320 mil reacciones chicas y ha sido compartida otras 32 mil veces con mensajes de aliento para la familia de el anciano que bueno es que una persona antes de partir pueda haber realizado su último deseo tal como fue el caso de ese señor esperemos que Dios lo tenga en un buen lugar para finalizar vaya manera sí para finalizar con las informaciones del mundo digital en el ámbito local y muy local pues vamos a hablar de una persona de los nuestros un periodista amigo y así es y también músico está dando a conocer su nueva producción y este con un audiovisual del tema es que tú no caminas tal y como vemos en la imagen el video fue grabado en distintos lugares de la ciudad de santiago como una manera de resaltar la historia de nuestra ciudad corazón vamos a escuchar parte de la música de el contagioso tema de hino el divo lo puso en su lugar y así le dijo cantando cuando la voy a conquistar el que tú no caminas 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 Oye, todas las mujeres no son iguales, ni se enamoran igual El hombre desesperado no se podía controlar Pues la mujer no le daba de lo... ¡Wow! Muy contagioso Y esa modelo, también conocida, una colega nuestra Señores, y esta canción es un excelente ejemplo, un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad Así es Algunas mujeres, si usted caballero no tiene... No camina Con que caerse muerto, como dicen por ahí, pues usted no consigue nada No tiene posibilidades, eso es así Y nuestro compañero Inuel Díaz Muy acertado Quiso mostrar esa realidad Y de una manera muy jocosa, que es lo más importante Chicas, también antes de finalizar con las informaciones del mundo digital Queremos hacer un paréntesis para felicitar a todos los reporteros gráficos de República Dominicana Que hoy están celebrando su día y que son parte muy importante para que el trabajo que ustedes ven en la televisión se lleve a cabalidad Así es, nuestras felicitaciones para todos los reporteros gráficos que conocemos Muy en especial me llega al corazón mencionar a nuestro queridísimo Junior Rodríguez A Víctor Toribio, a César César Santos César Santos Eduardo Gil Eduardo Gil Ay, nuestros amigos Muchísimos, muchísimos más Felicidades en su día y sigan haciendo su trabajo con calidad y con tesón Pues son hombres de bien Así es, muchísimas felicitaciones Y así hemos llegado al final de esta emisión de Vistazo Noticioso hoy, viernes 29 de noviembre del 2019 Sí, agradeciendo su sintonía y pidiéndoles que el lunes nos acompañen nueva vez en otra emisión de Vistazo Noticioso Feliz fin de semana, cuídense con el Brad Friday y nos vemos Lucía también, gracias Bye Gracias Lucía El que tú no caminas 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 El que tú no caminas